¡Ey, un momentico! Mira, yo prefiero rehabilitar a un drogadicto mentiroso callejero antes que a ti y compartir una mesa con nosotros, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Pero, pa... ¿Pa? Un momentico. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que yo no soy tu papá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues que la estúpida de tu hija se quiere sentar con nosotros. A ver, nosotros somos una familia. ¿No veo el problema de que podamos compartir la misma mesa? Sí, ella es una rimada. Además, yo no voy a compartir la misma mesa con ella. Un momentico, Luis. Tú bien sabías que yo tenía una hija y aún así decidiste venirte a vivir con nosotras. Sí, pero tú sabes, como ya te dije, que ella es una rimada. Además, si no te gusta, pues la sacas de la casa y ya. ¿Ah, sí? ¿Te parece muy bonito el ejemplo que le estás dando a tu otra hija? Ah, 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 ah. Corrijo. Mi única hija. Además, Daniela debe entender ¿qué? ¿Cuál va a ser su puesto en nuestra casa? El de sirvienta. Y si ella no se va, pues nosotros nos vamos. Vámonos, princesa. Vámonos, papi. Mi amor, no los escuches, ¿sí? No les prestes atención, que no saben lo que están diciendo. Se nos va a volver a pasar. Tranquila. ¿Eso? Sí, sí. ¡Oye! La carne de burro no es transparente. ¡Qué fastidio! Pa. ¿Qué? Se me olvidó algo. Y es que no hice la tarea de álgebra y es para mañana. Ah, tranquila, mi amor. Mira, terminamos de ver esta peli. Y, pues, cuando termine, pues hace las tareas. Bien juiciosa. Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si ponemos a esa buena para nada que haga mi tarea? Y así podemos ver más pelis. Oye, qué buena idea. Daniela. Sí, papá. Primero que todo, yo no soy su papá. Y segundo, hágale la tarea a la niña. ¿Y por qué yo? Ella debería hacer sus propias tareas. Vaya, haga caso y no me cuestione. ¿Qué es ese escándalo? ¿Tú por qué le estás hablando hacia mi hija? Por desobediente. ¿Ah, sí? Y es que te parece muy bonito que alguien más haga las responsabilidades de Magda. Ella tiene que hacer su propia tarea. ¿O qué? ¿O de qué otra forma quieres que aprenda? Mire, ya no quiero hablar del tema. ¿Por qué no mejor vas y prepara la cena? Delicioso, mi amor. Delicioso. Daniela. Si sigues portándote bien, puedes compartir en la mesa con nosotros. Y quién sabe, hasta de pronto cenar, comer, desayunar. Sí. Y también debería seguir haciendo mis tareas. Porque he sacado muchos días estos días. Pero qué maravilla, mi amor. Si sigues así, vas a ser la número uno en el salón. Buenísimo. Muchas gracias por la cena, mi amor. Estaba muy rico. Nosotros nos vamos a tu clase de ballet. Bueno, víntiate aquí. Eso. Chao, mi amor. Vamos, papi. No, mamá. Por favor, no recojas eso. Yo tengo mucha hambre. Déjame comerme las sobras. No. Tú jamás tendrás que comerte los sobrados de nadie. No te preocupes. Que yo guarde tu cena. ¿En serio, mamá? Claro que sí, mi amor. ¿Tú crees que yo soy una rimada? Mi amor. No digas eso como se te ocurre. No, mira. Vamos a darles un tiempo, ¿sí? Ellos se van a dar cuenta que somos una gran familia y van a dejar de comportarse de esa manera. Tú, por ahora, no te preocupes por eso. Y espérame que ya te traigo tu cena, ¿sí? Está bien. Gracias. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Ay, hermanita, por favor, no le digas nada, papá. Es que tenía mucha hambre. Quiso decir mi papá. Y usted muy bien sabe que la comida que está en esta casa no es para personas como usted. ¿Cuántas veces hay que repetirle que usted es una rimada para que entienda? ¿Qué pasa, niñas? Mamá, lo siento. Te juro que solamente tenía hambre. No te preocupes, mi amor. No hay problema. Y tú, Magda, deberías ser un poco más solidaria con tu hermana. Debes entender que ese es el verdadero valor de las personas y comportarte en familia como lo que somos. ¿Qué es todo esto? Papá, pues que esta maldita rimada se está comiendo mi comida. Papá, yo tenía hambre. No volverá a suceder. Lo siento. Pues más te vale. Porque ahora en adelante van a haber más límites. Tranquila, mi amor. Te prometo que esto no va a volver a pasarse. No sabía que la luna estaba así. Entonces, mira, aquí está. El premio para mi niña hermosa, un heladito de chocolate que le fascina. ¡Ay! Oye, que golpeaste a la niña. Y obviamente este heladito para mí. Papá, pero yo también he sido buena hija. Pero no, mi hija. ¿Por qué mejor no disfrutas como disfrutamos el helado? Sí, papá. Comámonos a este helado rápido y nos vamos para la casa. Perfecto. A ver, quieto. Quédese quieto y me entrega todo. Sí, 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 señor. Ya, 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 ya se lo entrego. Ya se lo entrego. Pero, pero, por favor, mire. No, no. Entrégueme todo. Si no, no quieres que le haga más nada. Sí, ya, ya se le entregué todo. Y por favor no le haga daño a mi hija. Pero vea, se me ocurre. ¿Por qué no se lleva a esta niña? Y no sé, la vende. De pronto no le darán mucho. Pero algo le sirve. No, no, no se haga daño. Yo me voy a encartar yo con peladita. ¿Sabes qué? Se lo ganó por bobo. Dios mío, papá, ¿estás bien? Me duele mucho. Papá, ese helado se llevo a mi helado. ¿No ves que está herido? Espérate. Papá, quiero a mi helado ya. Dame más dinero. Ven, por favor, ayúdame a levantar. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Acuérdate que yo no ayudo a los inválidos. Ay, quiero dinero. Papá, yo te ayudo. Ven. Ay, 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 espérenme. No me jales, no me jales, no me jales. ¿Y mi dinero? Papito, siéntate con cuidado. Ay, por Dios. Mi amor, ¿qué te pasó? Mamá, intentaron robarnos y como él no tenía nada, pues lo golpearon. Ay, Dios mío. Daniela, corre, tráeme agüita caliente y te di unos pañitos para ponerle a tu papá. Apúrate. Ay, mi amor, ¿estás bien? Eso es un dolor como si tuviera una fractura. Ay, Dios mío. Definitivamente la inseguridad cada vez está peor. Sí, es cierto. Bueno, no pasó nada tampoco. Ay, ya, dejen de exagerar. No fue para tanto. Ay, mi amor. Mi amor, ¿por qué no me haces un favor? ¿Me traes un vaso con agua? Ay, ay, ay. Un vaso con agua. Magda. ¡Magda! ¿Qué? Deja de fastidiarme. Estoy pidiendo el favor de que me traigas un vaso con agua. Pues no lo voy a hacer. Estoy ocupada. ¿Acaso no ves? Hazlo tú. Pues yo no puedo. Por eso te pido el favor. Papá, mira. No te preocupes. Te lo traje. Gracias. Ya, mi amor. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Esto va a pasar. Magda, tu papá está muy inflamado. ¿Qué hace tomando de mi agua? Es solo agua. Tengo sed. Y desde cuando se toma esas atribuciones, aquí no tenemos agua para rimadas como usted. Así que deme esa agua. Pero yo soy tu hermana. Ya casi. Hola, niñas. Mi amor, espérame aquí y voy a arreglar tu cuarto, ¿sí? Bueno. Ya vengo. Vale. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? ¿Por qué estás molesta? Yo te conozco. ¿Qué está pasando? Pues que esta estúpida está tomando de nuestra agua. Mi amor, claro que sí, ella vive en esta casa, puede tomar lo que quiera, lo que se antoje. Papá, pero si tú me dijiste que no la dejara. Sí, mi amor, y estaba equivocado. Y me arrepiento de eso y te he dado mal ejemplo. Ella lo único que ha hecho es ser tu hermana. Mira, Daniela, perdóname, por favor, por todo el maltrato que te he causado. ¿Sí? Te perdono. Está bella. ¿Qué está pasando acá? Mi amor, que me di cuenta que estaba en un error y que es hora de cambiar como personas para avanzar como familia. Y te agradezco por todo el amor y el cariño y la atención que le has dado a mis hijas. Me alegría mucho escuchar eso. Mamá, tenías la razón. Todo va a mejorar y seremos una familia de verdad. Así es, mi amor. De verdad, perdónenme. En serio, lo siento. Bueno, aquí lo importante es que hayan recapacitado y que reconocieron el error. No se imaginan lo feliz que me hace esto saber que podemos tener un hogar en paz. Te amo. Te amo, mi amor.